Los tres niveles educativos del Instituto Río Paraná tuvieron su acto del 25 de mayo y allí estuvimos nosotros. Muy contentos en esta oportunidad compartiendo con los tutores que acompañan a sus hijos en este momento para nuestro país tan importante. ¿Qué prepararon Verónica? Preparamos con todos los niveles números artísticos alusivos a la fecha por supuesto como ustedes podrán ver y en esta oportunidad hemos integrado a la familia que ustedes podrán advertirlo en las imágenes así que agradecemos a todos el acompañamiento a sus hijos porque los chicos realmente trabajaron mucho, los adolescentes que son los que son un poquito más complicados también han trabajado, a los profesores por supuesto y a toda la comunidad correntina que comparte el día a día del Instituto Río Paraná. ¿No faltaron las comidas típicas que fueron degustadas por todos los presentes? Eso también por supuesto, colaboración de los papás que han cocinado, que han colaborado para degustar en esta fecha tan importante y que bueno, podrán observar en todas las imágenes que estamos ofreciendo. Y como siempre lo decimos, lo que se ve hoy en el acto es el fruto de un trabajo que se viene llevando de hace mucho tiempo. Así es Rosana, es un trabajo de 15 años de no parar, de ser constantes, de recibir el apoyo de toda la comunidad por sobre todo y en esta oportunidad de nuestros chicos, de nuestros alumnos y de nuestros tutores que son los que nos acompañan día a día. Seguramente falta mucha actividad aquí a las vacaciones de invierno. Sí, por supuesto, quería aprovechar este momentito para recordarles a la comunidad correntina que seguimos inscribiendo en todos los niveles, siempre hay un lugarcito, nivel inicial, primario, secundario y especialmente en las capacitaciones de ceremonial y protocolo y las carreras. Gracias como siempre por invitarnos. A vos Rosana.